Mauro Z y las pistas para encontrarlo. En minutos, solo en Telefe Noticias. Ellos no son músicos, pero ensayaron para poder cantar. Berta es sorda y sin embargo practicó durante semanas la misma canción que Sergio, que no es cantante ni canta habitualmente, pero que repitió y repitió, por momentos con la garganta hecha un nudo, los versos que le tocaban. La que Adrián le prometió a su papá que cantaría junto a gente que no conocía. La que a Agustina le hace pensar en su abuelo Alberto, que nunca la pudo tener en brazos. Ellos, sus historias y otras se juntaron a partir de esa misma canción. Durante semanas se dejaron enseñar, se animaron a decir y en el medio se conocieron. Adolescentes, hombres, mujeres, abuelos y abuelas, que ahora solo quieren seguir cantando. Un homenaje conmovedor a 29 años ya, 29 años ya del atentado terrorista contra la ANA. Llevan una vida pidiendo justicia, llevamos una vida pidiendo justicia por AMIA. 45 familiares de víctimas del atentado participaron de esta acción artística y colectiva. Con la música, delito vitales, entonaron como la cigarra para reclamar eso, justicia por su cerca. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Que vuelve de la guerra. Mañana a las 9.53 volverá a sonar la sirena en Paster y estaremos todos juntos pidiendo justicia una vez más por AMIA. Así es. Eh, sobrinas de Susi. Esperen que les voy a dar. ¿Sí? Acá estamos. Eh, ¿cómo fue? Porque es impresionante, es humano, es artístico, es conmovedor. Eh, cuando les dijeron, ¿se animan a cantar? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que, que primero nos llamó mi prima desde Israel, que ella vive ahí, y nos preguntó si queríamos participar y obviamente para nosotros muy, muy emocionante también encontrarnos con tantos familiares de tantas víctimas. Así que fue un sí, rotundo. O sea, no, no había un no. Eh, y bueno, había que animarse y hacerlo. Y siempre uno dice, no es normal pasar tres décadas pidiendo justicia, pero al final ese pedido de justicia es la justicia posible. Totalmente, sí. Eh, nos pareció además que el tema eh, representa eh, un pedido de esperanza, ¿no? Como un motivo, digamos, no esperanzador. Así que sí, totalmente. ¿Qué? ¿Qué significa un año más? Cuando sigue ese año, porque las veo en el rostro que, que, que ese reclamo de justicia para ustedes también es homenaje hoy, ¿no? En tu cara está esta cosa de mantenemos en pie el nombre de aquellos que se fueron y seguimos pidiendo lo mismo. Pero con un hecho artístico es como si brotara algo distinto. ¿Cómo es un año más? Y bueno, es difícil. Cada año que pasa es difícil y más para, bueno, mi papá y, y mis primas también y, bueno, toda la familia. Y, y, y de alguna manera porque es llevar una vida con ese lugar vacío en la mesa, con esa memoria ante ese abismo que se abrió aquel día y que no cerró la justicia. Eh, ¿qué significa para ustedes ese momento en que se vuelve a decir los nombres de los que no están? Eh, es muy doloroso, realmente es muy doloroso, pero, eh, el, el, el hecho de estar todos juntos, eh, eh, el cantar todos juntos es, es, es realmente reparador. Eh, así que, eh, eso fue muy, muy emotivo. Bueno, la memoria. La memoria. La memoria. Lo que tenemos para seguir pidiendo justicia y para seguir recordando en este caso a Susy. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Mañana estaremos con ustedes, ¿sí? Como cada vez. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.